Si acaso yo he pecado por amarte, la culpa tienen todos mis anhelos Me arrodilla tus plantas para hablarte, porque hoy mi alma se viste de consuelo Porque siendo tan buena me consiente, formar un solo corazón Y queriéndote tanto, porque me haces suje Y queriéndote tanto, porque me haces llorar Si acaso yo he pecado por amarte, la culpa tienen todos mis anhelos Me arrodilla tus plantas para hablarte, porque hoy mi alma se viste de consuelo Porque siendo tan buena me consiente, formar un solo corazón Y queriéndote tanto, porque me haces sufrir Y queriéndote tanto, porque me haces llorar Señor tú que comprende que la quiero, porque es que no le dice que yo muero Señor tú que comprende que la quiero, porque es que no le dice que yo muero Y sus piadosos manos que bendigan a mi alma y deje de sufrir Son suplicas que te hago con la fe de mi amor Llévame junto a ella, para unirnos dos Y sus piadosos manos que bendigan a mi alma y deje de sufrir Sobre tu esfuerzo manos que bendigan a mi alma y deje de sufrir Son suinte de la falta de las luces